Música Hace muchos años en Buenos Aires crearon un movimiento que se llamó Teatro por la Identidad. Justamente el objetivo de esta gente, actores, actrices, directores, era a través del arte, del teatro, permitir que se reflexione acerca de la cantidad de chicos que hay desaparecidos en este periodo. Se crea Teatro por la Identidad, todos los años se hace un concurso de obras literarias y esas obras literarias ganadoras después se imprimen en libros que están puestos a disposición de toda la gente que hace teatro. Nosotros desde La Escalera hace varios años venimos tomando algunas de esas obras y las venimos haciendo en conmemoración a esta fecha. Este año presentamos ADN, que es una recopilación de monólogos, son monólogos chicos de chicos apropiados en esa época. Chicos, va, que en este momento ya son adultos. Son monólogos ficcionales pero tienen un dejo de realidad encima. El espectáculo consta también de imágenes que el CEPA, el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad, tomó, grabó y contribuye a que el espectáculo tenga como una mayor dimensión. Gracias por ver el video.